Música 12 metros cuadrados tiene el área, ahora vamos a ver la profundidad Mi nombre es Milton Gisit Velosa Manrique, estamos en el tanque de captación del agua La Azulita y medimos los metros cúbicos que tiene y tiene 24 mil litros de agua pero nunca se han llenado Mi nombre es Javier Alberto París Sumaño, estamos en el desarenador de la Azulita del acueducto de la Azulita El desarenador sirve para retener las partículas pesadas y las livianas como la tierra y la soja Miren, esto es lo que les contaba David, que se hace como para retener el agua para que busquen hacia los tubos que colocaron de gret, entonces usted sabe que el agua ya se va por donde quiere que el agua ya se va por donde nosotros la queremos muchas veces echar Música 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 Soy Dionisio Adrián Silva Silva Estamos en captación del agua de la Azulita, estas son algunas medidas que hacen la gente para mejorar la captación del agua Música Esto es uno de los hoyos donde se filtra el agua de lluvia y después llegan los nacientes Música Yo soy Juan Alberto Gutiérrez, pino montañero es un árbol autóctono de la región y valdría la pena sembrarlo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!